Hoy en Semillitas practicaremos algunas palabras mágicas. A la hora de comer hay dos cosas muy importantes. La buena alimentación y los buenos modales. Estos son algunos buenos modales en la mesa. Lavarnos las manos antes de sentarnos a comer. Esperar a que todos estén sentados para comenzar a comer. Cuando nos ofrecen la comida, decir, sí, por favor, o no, gracias. Masticar con la boca cerrada. No hablar con la boca llena. La buena educación en la mesa es muy importante. Todas las series animadas de Semillitas ofrecen el servicio de descripción de audio y closed caption. Porque en Semillitas la diversión es accesible para todos. Nos invitan a viajar y compartir divertidas aventuras. Disfrutar el trabajo en equipo y buscar maravillosos tesoros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!